Rompapete, allí llega Basualdo Allí va Trota, vale Galle, llegó Trota ¡Gol! 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 Estadio Nacional de Tokio Asegurando la pelota a Vélez ¡Qué buena jugada! La querían jugar para Flores Mira desde el piso Basela ¡Vamos! ¡Vamos a salt! ¡Vamos a salt! ¡Va el penal! 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 A ver Pulco, pega el Pulco, pega el Pulco ¡Va el Pulco, no grito! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Vélez, Turco viejo nomás, Omar Azat. Máquita Torres, ganó, ganó, ganó Vélez en Japón. Histórico triunfo de Vélez en Japón a los seis minutos de penal trota. A los dos de Omar Azat, Vélez y la gloria en Japón. Vélez 2, 1 a 0 con la copa del goleador. Paso Alto, Almanzón.